Hola, muy buenos días, bienvenidos a este primer café donde les avanzaremos los principales titulares que recoge hoy el periódico La Región. Con motivo mañana del día de la eliminación de la violencia machista, el periódico se ha sumergido en los datos de esta lacra. Son 356 mujeres sobre insanas las que necesitan control policial y hay una en riesgo extremo. Una información que firma nuestra compañera Monchi Sánchez. En la provincia hay 356 víctimas de la violencia de género con algún tipo de control policial, según los datos aportados ayer por la Unidad de Violencia sobre la Mujer de la Subdelegación del Gobierno de Urense. Una de estas víctimas está en riesgo extremo y cinco en alto. En el primer caso, la perjudicada solo puede salir al exterior escoltada, acompañada de un agente a cualquier lugar que tenga que ir. La protección es las 24 horas del día. En riesgo extremo no se está mucho tiempo porque los agresores acaban detenidos y en prisión. En la página 3 de hoy entrevistamos a Rosana Izquierdo, que es médico y es técnico de violencia de género. Además de hablar de la importancia de la detección precoz de los casos, anuncia que las próximas semanas se va a realizar un cribado a todas las mujeres que pasen por sus centros de salud para detectar si son víctimas o no. La bronquiolitis en niños continúa en ascenso. Se ha disparado un 40% las atenciones en urense a niños con infecciones respiratorias. Nuestra compañera María Salgado ha hablado con la directora general de Saúde Pública. Así es, la atención a niños con enfermedades respiratorias se ha disparado un 40%. Tanto los centros de salud como las urgencias pediátricas están saturadas debido a una situación especial, según los pediatras, en la que converge la presencia de cinco virus diferentes. El virus respiratorio sincitial, el COVID, la gripe A, los adenovirus y también los rinoenterovirus. Además, hemos hablado con la directora Xeralde Saúde, que ha confirmado que los casos de bronquiolitis continúan en ascenso, pero ya a un ritmo más lento que en semanas anteriores. La Junta prioriza reducir el tráfico por el exceso de ruido en dos calles de la ciudad, una medida que afecta a más de medio millar de vecinos de urense. Una información que nos la cuenta Pablo Galán. Reducir los problemas generados por el exceso de tráfico en forma de ruido es el objetivo del nuevo plan de acción de la Junta contra la contaminación acústica, que en el caso de la provincia afecta a tres zonas de la ciudad de urense. Dos calles, Pena Trevinca y Marcelo Macías, en algunos de sus tramos, presentan niveles de decibelios por encima de lo recomendado, por lo que el gobierno gallego pretende acometer una serie de intervenciones por importe de unos 120.000 euros para calmar esta situación y evitar problemas a los vecinos de la zona. A nivel provincial, la recuperación del monasterio de Trandeiras en el Consello de Shinzo de Línea estará vista en 12 meses, sobre todo gracias a una subvención de más de 700.000 euros que aporta el Estado. Continúa la guerra de Ucrania y lo hace con cortes eléctricos para proteger el sistema por los últimos bombardeos de Rusia. Además, el Parlamento Europeo ha declarado a Rusia Estado promotor del terrorismo. En materia económica, el FMI no ve riesgos de recesión en la economía española, aunque avanza que vendrán meses duros. Y en materia deportiva, Fran Justo ya es entrenador del Club Deportivo Lugo. Ayer dirigió la primera sesión de entrenamiento con los lucenses. Mientras tanto, el arenteiro sigue a la espera de encontrar un nuevo técnico. El que ha sonado con más posibilidades en las últimas horas es el actual entrenador del Club Deportivo Barco, Javi Rey. Muchas gracias por acompañarnos en este primer café. Recuerden que pueden seguir actualizados de la última hora en nuestra página web y también en nuestras redes sociales. Que tengan un muy buen día.